De vuelta en E.N. Meridiano Así es Así es Mire, ayer hubo un evento muy interesante trascendente en la república de la sociedad dominicana el senado que ha estado flojo en estos últimos tiempos en materia de proyectos, por cierto aprobaron el tema del régimen electoral pero de lo que vamos a hablar es del reconocimiento que se hizo a un funcionario importante de la república Don Milton Raybara Ayer dijo Ayer dijo Iván Lorenzo que hay quien sacara la pesta del PRM del gobierno Bueno, Iván Lorenzo le ha tocado esas funciones fundamentales El único que ha hecho algo por el PLD ahora se están como calentando ahora, ¿cómo se llama? Charly y Mario te están como peleando pero se mantuvieron por dos meses Ah, pero Charly habla de vez en cuando Para, callado No, no, ya Charly está hablando Él habla siempre pero vamos a hablar de este evento Bueno, por la república Yo creo que se produce el PLD un reconocimiento de parte del Senado que representa a la república entonces hay una importante participación del presidente de la república dirigentes de la oposición senadores estuvo representada la parte diplomática en la república Ahí está la demostración de que ser de un partido político no pesa en materia de lo que es ostentar funciones públicas El presidente del Tribunal Constitucional asumió que él fue senador por el Partido Revolucionario Dominicano fue reconocido a partir de la Constitución del 10 en la que estuvo participando y estuvo haciendo aportes interesantísimos y entonces el Consejo de la Magistratura lo designó y este año culmina lo que es un proceso de unos 13 años en el ejercicio del Tribunal Constitucional con todos los ejemplos que se han producido para la república un funcionario idóneo una figura que ha estado haciendo el llamado al tema del cumplimiento de la constitución en la República Dominicana que ha presidido un organismo tan importante como el Tribunal Constitucional que evidentemente no ha tenido todo el respaldo institucional de parte de la gestión del gobierno para una gran sala interesante pero evidentemente que ahí se ha hecho un servicio a la nación importantísimo con la diversidad de posiciones con el voto mayoritario que se requiere y falta el cumplimiento de parte de las dependencias tanto en el orden militar en el orden de las dependencias que se han producido decisiones que no siempre han sido acatadas pero evidente que ha habido un rol de soberanía y de respeto a la institucionalidad en la república de parte del Tribunal Constitucional Bueno, la verdad es que el Tribunal Constitucional ha hecho un gran aporte a la República Dominicana no cabe la menor duda por ejemplo yo diría que las altas cortes han hecho un trabajo excepcional porque en aquellos momentos de tensión que se vivieron en el 2019 en el 2020 el trabajo que hizo el Tribunal Constitucional el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Administrativo poniendo en cintura a los políticos que habían hecho una especie de traje jurídico electoral a la gran medida para hacer una serie de diabluras fueron coartadas todas esas intenciones malvadas irresponsables que hubiesen puesto que pusieron en peligro la institucionalidad democrática de la República Dominicana y no solamente la institucionalidad democrática el debilitamiento a que se estaba abocando la institucionalidad de la República Dominicana que de por sí fue gravemente afectada sino que la gobernabilidad se puso en peligro pero gracias a el trabajo valeroso que llevaron a cabo esas altas cortes especialmente el Tribunal Superior Electoral que ahora es el presidente del Tribunal Superior Electoral ahora es el presidente de la Junta Central Electoral fue presionado presionado y hasta amenazado por algunos cabezas calientes del PLD porque querían precisamente que se hiciera todo lo que a ellos les diera la gana aunque eso pusiera en peligro la gobernabilidad y la institucionalidad de nuestro país así que sí nosotros coincidimos contigo en que de manera muy particular Milton Rey Guevara ha sido un hombre que ha dado muchas muchas luces y que ha sido que ha coayuvado al fortalecimiento de la democracia como el primer presidente y único presidente que ha tenido este Tribunal Constitucional mire querido Edmundo tenemos que irnos ya y concluir el programa en el meridiano sigan con en las noticias y toda la programación de N Televisión mañana en mediodía estaremos nueva vez así será con ustedes hasta entonces en las noticias en las noticias en las noticias